Hola, hola. ¿Ahora sí se me escucha mejor? En todo caso, entre comidas voy a tener que gritar, pero no es por faltar ese respeto. A ver. En esta oportunidad vamos a hacer el tema de análisis dimensional y además el tema de análisis vectorial. Ah, el curso de física. Y espero que, como les comentaba, sea uno de sus favoritos. Bien. Vamos entonces a iniciar por el tema de análisis dimensional. Nos mencionan lo siguiente. Que las mediciones se expresan en unidades convencionales, o sea, en unidades en las cuales nosotros podamos comprender. Por ejemplo, si nosotros vamos al mercado y le pedimos a la persona que nos atiende que nos dé, por ejemplo, un kilo de papa, entonces esa persona nos va a entender cuánto queremos. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto queremos? En este caso decimos uno, ¿no? Un valor y con su respectiva unidad, kilogramo. ¿Correcto? Por eso que nos dice que las mediciones se expresan en unidades convencionales, en unidades que nosotros podamos comprender. Luego nos dice que a un conjunto de unidades estándar se les llama sistema de unidades. Además, la nueva versión del sistema métrico, o también llamado MKS, se denomina sistema internacional de unidades. Ahora, de todo esto, de todo esto, lo más importante es lo siguiente. Nos dice que el SI, o el sistema internacional, consta de siete cantidades fundamentales. ¿Cuáles son esas siete cantidades fundamentales? Aquí los tenemos. Tenemos aquí, por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Al costado, al costado aparece su dimensión, su unidad en el sistema internacional y su respectivo símbolo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas cantidades físicas. Quizás ustedes conocen otras, pero que no aparecen aquí, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, la fuerza, trabajo. Esas cantidades que les acabo de mencionar, pero que no se encuentran en esta tabla, se les conoce como cantidades físicas derivadas. ¿Por qué? Porque se derivan o se construyen. Tienen únicamente siete cantidades físicas fundamentales. El resto de cantidades físicas que ustedes conocen y que vamos a conocer también más adelante, serán entonces derivadas. ¿Correcto? Hasta aquí pueden tomar la captura. Si tienen alguna consulta o duda, hágamelo saber con total confianza. Si el audio se me escucha abajo, también hágamelo saber. Ya que en otras aulas también al inicio se escuchaba abajo, pero luego ya cuando transcurrí de los minutos se escuchaba normal. Se iba normalizando el audio. Gracias, señorita Leticia. Sí, justamente eso es lo que yo he notado, ¿no? Que al inicio de la clase a veces el audio se escucha un poco bajo o quizás entrecortado, pero al pasar los minutos va mejorando. Esperemos que sea el caso. Ok, muchas gracias también, señorita Yoseli. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos justamente el análisis dimensional. Nos dice, es el procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogenia o dimensionalmente correcta. Para eso entonces vamos a plantear una ecuación dimensional. Al igual que en el álgebra, cuando ustedes desean conocer alguna incógnita, le llaman X, aquí también vamos a hacer algo parecido. A algo que yo quiero conocer o alguna cantidad física que yo quiero conocer, su dimensión, le voy a denotar en este caso como ejemplo como X. Entonces planteo aquí que la dimensión de X, que va a ser una cantidad física a determinar, puede estar expresada en función de las cantidades físicas fundamentales, como por ejemplo son la masa, la longitud, el tiempo, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, etc. Por ejemplo, en este caso se ha expresado como la masa, la dimensión de la masa elevada a un exponente A, o la dimensión de la longitud elevada a un exponente B, o la dimensión del tiempo elevada a un exponente C, y así sucesivamente. Para saber qué cantidad física me representa X, de alguna u otra manera yo debería conocer el valor de estos exponentes. De alguna u otra manera se debería conocer el valor de esos exponentes. Por ejemplo, vamos a asumir que mediante algún procedimiento, vamos a asumir que mediante algún procedimiento, se ha determinado que el exponente A tome el valor de 1, y que el exponente B tome el valor de menos 3. Y el resto de los exponentes, por ejemplo en este caso C, D, y los otros que no se ven, todos ellos son iguales a 0. Entonces reemplazamos. Tenemos ahí entonces que la dimensión de X es igual a quién? A la dimensión de la masa elevado al exponente A, pero el A tiene como valor 1. Por la dimensión de la longitud elevado al exponente B, pero B vale menos 3. Por la dimensión del tiempo, pero el tiene como exponente C, y C vale 0. Y así sucesivamente. Ustedes saben por el álgebra que cuando algo está elevado a la 0, pues eso automáticamente es 1, a excepción del 0. 0 a la 0 no es 1. Y aquí entonces se puede concluir lo siguiente, que la dimensión de X es igual a M por L a la menos 3. ¿Alguien por ahí logra identificar qué cantidad física representa X? ¿Y quizás la velocidad, la fuerza, la aceleración, el trabajo quizás? Pueden utilizar el chat o también su audio, sé si lo desean. ¿Alguien por ahí ha identificado qué cantidad física representa X? La densidad. Así es, perfecto. Así es, ahorita acá la perfecto, la densidad. Entonces, por ejemplo, acá me di cuenta que si yo logro, mediante algún procedimiento, determinar el valor de estos exponentes, entonces podríamos conocer luego la cantidad física que nos está representando X. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura, hasta aquí pueden tomar la captura con ese ejemplo. Ahora, ¿cómo determinar entonces esa cantidad física desconocida? Para eso se van a aplicar algunas propiedades, que es justamente lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, continuamos y ahora vamos a analizar algunas propiedades. Una de esas propiedades, muy sencilla, muy inocente, pero a la vez muy poderosa, nos dice que la dimensión de todo número real es igual a 1. ¿Eso qué implica? Que todo número real es adimensional. Prefijo o A, sin. O sea, sin dimensiones o sin unidades. Es sencillamente un número real. Ahora, no quiero, ojo, no quiero que me digan la definición de un número real, pero por lo menos escriban o digan por ahí cualquier número real, el que ustedes deseen. Escriban o digan cualquier número real. No les pido la definición, pero por lo menos comenten por ahí cualquier número real, el que ustedes deseen. 34. Ok, 34. Ahí tenemos entonces un número real, en este caso 34. ¿Qué sucedería si a ese número 34 yo le tomo la dimensión? ¿Cuánto creen que sea en este caso la dimensión de 34? Si se sabe que 34 es un número real, ¿cuánto creen que sea entonces su dimensión? Ahí está, al ojo, 1. Así es, muy bien, perfecto. Así es, entonces, ojo, noten aquí, la dimensión de 34 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 34 en este caso es sencillamente un número real. Es totalmente diferente que yo les dijera, jóvenes, miren, 34, 34 es igual a 1. Eso sí sería incorrecto, porque 34 numéricamente es imposible que sea igual a 1, pero dimensionalmente sí lo es. ¿Correcto? Yo les voy a proponer aquí otro número real. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 es un número real. Si yo le tomo su dimensión, si yo le tomo su dimensión, ¿cuánto creen que sea ese resultado? La dimensión de la raíz cuadrada de 2, por ejemplo. También es igual a 1. Así es, perfecto, 1. Por ejemplo, pi también es otro número real, ¿no? Que es 3,14 y algo más. Muy bien, pero si yo le tomo la dimensión, si yo le tomo la dimensión a pi, ¿eso cuánto debe ser? Su dimensión. Su dimensión también debe ser igual a 1, ¿correcto? Por eso que cada vez que ustedes observen por ahí un número real y le tomen su dimensión, pues automáticamente siempre será igual a 1. Ya que, ojo, todo número real es una cantidad física adimensional, ¿correcto? O simplemente es un escalar adimensional. Prefijo A sin, sin dimensiones o sin unidades. ¿Correcto? Ahora, noten aquí, vamos a aplicar esto. Lo siguiente, atentos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, se me ocurre. 2 elevado a la 3 metros. ¿Sí? ¿Cuánto vale 2 elevado a la 3 metros? ¿Y cuánto vale 2 metros elevado al cubo? Acá también sí gustan, así. 2 elevado a la 3 metros. Y 2 metros elevado al cubo. ¿Cuál de los dos está bien escrito? ¿Verde o lila? ¿O ambos? ¿O ninguno? ¿Cuál de los dos creen ustedes que está bien planteado? ¿Verde, lila, ambos o ninguno? Lila, así es correcto, lila. ¿Y por qué este verde no está bien expresado? ¿Por qué verde está mal? ¿Y por qué lila sí es correcto? Veamos, en verde, observo que hay un exponente, pero ese exponente tiene una unidad, tiene aquí una unidad de medida, que es el metro. Y eso no puede existir. ¿Por qué? Porque todo exponente, todo exponente siempre debe ser un número real. Todo exponente, ojo, todo exponente siempre es un número real. Puede ser entero, puede ser fraccionario, puede ser positivo, puede ser negativo, ¿correcto? Pero siempre debe ser un número real, ¿sí? Muy bien. Con esa idea, con esa idea, entonces, miren, les voy a proponer un problema que ya ha venido en los exámenes. Se le plantea así. Les dicen que V, ahí está, V, es igual a una mayúscula por E elevado a la menos gamma por T. Les preguntan, si T es tiempo, si T representa el tiempo, determine la dimensión de gamma. Esa es toda la información, todos los datos que le dan. Si T es tiempo, determine la dimensión de gamma. No le dicen para nada que representa V, que representa A. Simplemente le dicen, si T es tiempo, determine la dimensión de gamma. Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? Veamos. Observo aquí lo siguiente. Todo el, todo el, hace o no hace el papel de exponente. A ver, todo el. Menos gamma por T. Hace o no hace el papel de exponente. Bien. Ahí confirmen. Si menos gamma por T, todo el, hace o no hace el papel de exponente. Me parece que sí. Así es, es correcto. Todo el, menos gamma por T, todo el, hace el papel de exponente. Así es. ¿Y qué hemos indicado? Miren, que todo exponente siempre es un número real. ¿Eso qué implica? Implica que si yo le tomo la dimensión a ese exponente, su dimensión, entonces, ¿cuánto debe ser? Sabiendo que todo exponente siempre es un número real. A la dimensión de todo esto, claro, debe ser igual a uno. Muy bien. Ahora, ¿esto cómo se va a resolver? Para eso, entonces, voy a aplicar esta propiedad. Miren. Acá nos dice que si yo tengo dentro, dentro de un corchete o dentro de una dimensión un producto, por ejemplo, aquí, X por Y. Esto yo, luego, yo lo podría desdoblar. Como la dimensión de X por la dimensión de Y. Y eso es justamente lo que voy a aplicar aquí. Miren. Acá tengo un menos. Ese menos yo lo puedo representar como si fuera un menos uno. Ahí está. Por la dimensión de gamma y por la dimensión de T. Y todo esto igual a quién? A uno. Ahora, menos uno, ¿es o no un número real? Menos uno, ¿es o no un número real? Me parece que sí. Menos uno es un número real. Y por lo tanto, su dimensión debe ser igual a la unidad. Ahí está. Luego tenemos aquí, ¿por quién? Por la dimensión de gamma. Y por la dimensión de T. Pero le dicen que T representa el tiempo. Y su dimensión es T mayúscula. Y todo esto, entonces, igual a uno. Y ahí, finalmente, despejando, ¿qué se obtiene? Que la dimensión de gamma, ¿cuánto es? T a la menos uno. Listo. Así se ha preguntado en los exámenes, ¿correcto? Entonces, tengan presente ese ejemplo, ya que así, uno parecido, se les ha propuesto en los exámenes. Como les comentaba, no es necesario que les digan la dimensión de V o la dimensión de A. Sencillamente, les dan esta expresión y les dicen, si T representa el tiempo, determine la dimensión de gamma. ¿Correcto? Bien, continuamos, entonces, con las otras propiedades. La siguiente nos dice que la dimensión de X sobre Y es igual a la dimensión de X y todo esto entre la dimensión de Y. O sea, así como se puede desdoblar este producto, también se puede desdoblar este cociente. Eso va a depender, ¿no?, de la situación en la que nos encontremos. Bien, continuamos. Y acá tenemos otra propiedad. Nos dice que la dimensión de C por X es igual a la dimensión de X. Pero, ojo, esto siempre y cuando, esto siempre y cuando C nos represente un número real. ¿Y eso cómo se puede demostrar? Veamos. Como vimos aquí en esta segunda propiedad, la dimensión de este producto se puede desdoblar. Acá tengo justamente un producto al interior de esas dimensiones o dentro de esos cochetes. Entonces, eso yo lo puedo desdoblar como la dimensión de C por la dimensión de X. ¿Correcto? Pero, ¿qué nos comentan? Nos dice que C representa un número real. Y en ese caso, como él representa un número real, pues su dimensión debe ser igual a la unidad. De ahí que finalmente, la dimensión de C, que es igual a 1 por la dimensión de X, pues justamente nos da la dimensión de X. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos aquí otra propiedad. Nos dice, por ejemplo, que la dimensión de X elevado a la n es igual a quién? A la dimensión de X. Pero, ojo, observen aquí que este exponente n ahora ha salido. En ocasiones va a ser muy útil muchas veces extraer a ese exponente para hacer la operación más fácil. Entonces, noten ahí que el exponente podría salir del corchete o de la dimensión. Y de esa manera evaluar más fácil el problema. Finalmente, tenemos aquí otra propiedad. Nos dice que la dimensión de X más o menos Y es igual a quién? A la dimensión de X. Y este a su vez es igual a la dimensión de Y. Eso que implica que cuando ustedes observen dentro de los corchetes o dentro de las dimensiones una suma o una resta, en el siguiente paso ese signo más o menos se podría reemplazar por una igualdad. ¿Correcto? Cuando ustedes dentro de los corchetes o dimensiones observen una suma o una resta, en el siguiente paso se podría reemplazar por una igualdad. Eso es principalmente lo que podemos concluir de esta expresión. Bien, jóvenes, hasta aquí pueden tomar la captura. Si tienen alguna consulta o duda, hágamelo saber con total confianza. Bien, continuamos. Ok, perfecto. Perfecto, joven Ryan. Bien, continuamos. Y tenemos ahora aquí algo que se va a aplicar en casi todos los problemas de análisis dimensional. Es el principio de homogeneidad. Nos dice lo siguiente. Establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea o dimensionalmente correcta. Y además, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que se concluye con esta segunda parte? Que todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Vamos a ver. Aquí les planteo una ecuación física. Por ejemplo, A es igual a B más C. Quizás por ahí alguien me diga, profe, esa expresión no se parece a ninguna de la física. A ver, vamos a recordar esta ecuación. Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta ecuación, esta ecuación, velocidad final igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Tiene o no tiene la forma de esta expresión? A igual a B más C. ¿Tiene o no tiene la forma? Por lo menos la forma. Me parece que sí. No, me parece que sí. Que esa ecuación física que ustedes conocen quizás del MRUV. Tiene la forma, ¿no? Que A es igual a B más C. Tiene la forma. Por eso que aquí, como les comentaba, tengo una ecuación física. Ahora, lo que busco es relacionar las dimensiones de A, de B y de C. Si son iguales o si son diferentes. Y si en caso fueran diferentes las dimensiones de A, de B y de C, entonces, ¿qué relación habría entre ellas? Entonces, para esto vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. ¿Correcto? Entonces, tomamos acá la dimensión de A. Y esto va a ser igual a quién? Bien, a la dimensión de B más C. Ahora, de la diapositiva anterior, justamente les propuse lo siguiente. Que cuando dentro de los corchetes o dimensiones se tiene una suma o una resta, en el siguiente paso, ¿qué se podría hacer con ese signo? ¿Más o el signo menos? Según sea el caso. ¿Qué se podría hacer con ese signo? Más o menos. Si gustan, retrocedo. Ahí lo tenemos. Acá tengo la dimensión de X más menos Y. ¿Es igual a quién? A la dimensión de X. O a su vez, a la dimensión de Y. Por eso les comentaba que cuando se tiene dentro de los corchetes una suma o una resta, en el siguiente paso, ese signo más o menos, según corresponda, se puede reemplazar por la igualdad. ¿Correcto? Eso es justamente lo que tenemos aquí. Acá tenemos B más C. Entonces, este signo más, en el siguiente paso, miren, lo he reemplazado por el signo igual. Luego, esta dimensión de A baja, baja también este igual, baja esta dimensión de B, baja el igual, y baja finalmente la dimensión de C. Y aquí se concluye con algo interesante. Por ejemplo, que la dimensión de A es igual a la dimensión de B, y este a su vez debe ser igual a la dimensión de C. O sea que A, B y C tienen exactamente la misma dimensión. Los tres simultáneamente tienen la misma dimensión. Por ejemplo, si A me representa la aceleración, entonces tanto B y C deben de tener la dimensión de aceleración. Supongamos que B tiene dimensión de energía, entonces tanto A y C deben de tener dimensión de energía. Supongamos que C represente un número real. Eso implica entonces que tanto A y B también deben ser números reales o cantidades adimensionales. ¿Correcto? Entonces aquí todos son, por ejemplo, aceleración, todos son energía o todos serían números reales. Sería incorrecto, ojo, sería incorrecto plantear lo siguiente. Que A represente o tenga dimensión de aceleración. Que B tenga dimensión de energía y que C sea un número real. Eso sí sería totalmente incorrecto. Entonces, ojo, tengan presente ese detalle. Aquí se ha concluido que tanto A, B y C tienen exactamente la misma dimensión. Por eso que nos plantean, todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Bien, jóvenes, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, tengan presente que el principio de homogeneidad va a ser utilizado. En casi todos los problemas o en la gran mayoría de los problemas de análisis dimensional. Luego tenemos aquí, dice, las dimensiones, ojo, de algunas, ojo, de algunas cantidades físicas derivadas. Dice algunas porque el listado es muchísimo mayor. No alcanzaría espacio en estas diapositivas. Hay una gran cantidad, sí, de, tenemos una gran cantidad, cantidades físicas derivadas. Pero aquí tenemos algunas de las más importantes o de las más utilizadas. Entre ellas tenemos el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, presión, trabajo y densidad. Como les comentaba, son algunas cantidades físicas derivadas, pero el listado es mayor. Ustedes podrían complementar esta información con algún libro o también con el internet. Y concentrarse, ojo, concentrarse con las dimensiones de las cantidades físicas que más se utilizan en la PRE. Ojo con las que más se utilizan en la PRE. No les van a preguntar de cantidades físicas derivadas, muy rebuscadas, o que no sean tan conocidas. A nivel PRE se trabaja con las más conocidas, entre ellas, estas que se les muestra en pantalla. Ahora, mi recomendación es que con la práctica, no con la práctica, prácticamente lo memoricen, no se memoricen las dimensiones de, por ejemplo, la fuerza, presión, trabajo, por ejemplo. Ahora, si recién están, digamos, aprendiendo análisis dimensional o tratando de recordar acerca de las dimensiones de algunas cantidades físicas, entonces yo les recomiendo en este caso que analicen por la definición. Por ejemplo, la velocidad se define como el desplazamiento entre un intervalo de tiempo. El desplazamiento tiene como dimensión la longitud y el tiempo, bueno, T mayúscula. Entonces, aquí despejando, tenemos que la dimensión de la velocidad es LT a la menos uno. Luego, la aceleración, su definición es la variación de la velocidad entre un intervalo de tiempo. Entonces, tenemos que la dimensión de la velocidad es LT a la menos uno, y el tiempo tiene como dimensión T mayúscula. Despejando, tenemos entonces que la dimensión de la aceleración corresponde a LT a la menos dos. La fuerza, bueno, la fuerza es masa por aceleración. Quizás así ustedes lo han recordado desde el colegio, ¿no? Fuerza igual, masa por aceleración. Dimensión de la masa, M. Dimensión de la aceleración, LT a la menos dos. Ahí lo tenemos. De igual manera para la presión, trabajo y la densidad. Ustedes pueden trabajar aquí a partir de la definición, y a partir de ello encontrar su dimensión. Y ya luego con la práctica lo van a recordar aún más fácil. Bien, hasta aquí como les comentaba, pueden tomar la captura para luego pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí, después de tanta teoría, tenemos finalmente un problema. Veamos. Nos dice, el principio de homogeneidad implica que solo es posible sumar o restar entre sí cantidades físicas de la misma naturaleza, o sea, de la misma dimensión o de la misma unidad. Por ejemplo, yo no puedo sumar una cantidad física expresada en metros con otra cantidad física expresada en kilogramos. Por ejemplo, me explico. Yo no podría sumar un metro más dos kilogramos. Ah, profe, eso es igual a tres. No, eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque acá tengo acá una unidad de medida de longitud y acá tengo otra de masa. Son de naturaleza totalmente diferente. Por eso que no se puede. Eso sería incorrecto. ¿Sí? Pero si yo dijera un metro más dos metros, a esto sí se puede, porque ambos tienen la misma unidad de medida de longitud, en este caso metro, y eso sí nos va a dar tres metros. ¿Correcto? Entonces, ojo, solamente pueden sumar o restar cantidades físicas de la misma naturaleza, o sea, de la misma unidad o de la misma dimensión. Bien. Continuamos. Nos dice ahora, En este contexto, consideres el movimiento de una guía a lo largo de un carril requilíneo cuya velocidad está descrita por esta ecuación, dimensionalmente homogénea. Nos dicen que te represente el tiempo y de la distancia. Y con esa información, determine la dimensión de R por C entre K. Bien. ¿Qué ideas tienen ustedes, más o menos, para poder resolver este problema? ¿Qué creen que se puede aplicar aquí? Para poder obtener la dimensión de R, la dimensión de C, y finalmente la dimensión de K. Para con ello, darle forma a lo que nos están preguntando, la dimensión de R por C entre K. Como les comentaba, en casi todos los problemas, como por ejemplo este, se va a iniciar por aplicar el principio de homogeneidad. O sea, vamos a tomar la dimensión de K. O sea, vamos a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Por eso que tenemos acá que la dimensión de V es igual a quién? A la dimensión de pi por R por T, menos C por T cuadrado, más K al cuadrado, por D y por T al cubo. Ahora, noten aquí. Dentro de este corchete o dentro de esta dimensión tengo el signo menos y por acá el signo más. En el siguiente paso, ¿qué se podrá hacer con ese signo menos y con ese signo más? ¿Recuerdan qué se podría hacer cuando dentro de los corchetes o dimensiones se tiene un signo más o un signo menos? Claro, así es. Perfecto. En el siguiente paso, ese signo menos o más ha sido reemplazado o sustituido por la igualdad. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos ahora por acá que la dimensión de V es igual a la dimensión de pi por R por T. Esta a su vez es igual a la dimensión de C por T cuadrado y esta a su vez es igual a la dimensión de K al cuadrado por D y por T al cubo. ¿Correcto? Ahora, me conviene comparar un término que tenga una dimensión conocida con otra en la cual aparezca la dimensión que yo quiero conocer. Por ejemplo, aquí voy a comparar la dimensión de V con la dimensión de pi por R por T. Nos dicen que V representa la velocidad y la dimensión de la velocidad corresponde a LT a la menos uno. Este es igual a quién? A la dimensión de pi por la dimensión de R y por la dimensión de T. Pero T nos dice que represente el tiempo y su dimensión se expresa como T mayúscula. Ahora, acá aparece la dimensión de pi. Ustedes recordarán que pi es un número real y la dimensión de todo número real es igual a la unidad. Por eso que despejando se obtiene finalmente que la dimensión de R es igual a L por T a la menos dos. Bien, hasta aquí ya tenemos por lo menos la dimensión de R, pero ahora falta conocer la dimensión de C. Entonces voy a comparar la dimensión de V con la dimensión del producto, C por T cuadrado. Ahí lo tenemos. La dimensión de V, S es la velocidad y corresponde a LT a la menos uno. Esto por la dimensión de C y por la dimensión del tiempo elevado al cuadrado. Ahí está T mayúscula, T mayúscula, dimensión del tiempo. Y como acá está elevado al cuadrado, pues aquí también elevado al cuadrado. Despejando, se obtiene entonces que la dimensión de C es igual a L por T a la menos tres. Finalmente, voy a comparar la dimensión de V con la dimensión del producto de K al cuadrado por D y por T al cubo. V representa la velocidad y tiene como dimensión LT a la menos uno. Esto por la dimensión de K, pero por K está elevado al cuadrado. Luego sigue por la dimensión de D, pero D, según el problema, nos representa la distancia y cuya dimensión se representa como L mayúscula. Esto luego por la dimensión de quién? Del tiempo elevado al cubo y su dimensión es T mayúscula. Y como aquí está elevado al cubo, aquí también al cubo. Despejamos y tenemos entonces ahora aquí que la dimensión de K elevado al cuadrado es igual a T a la menos cuatro. Pero ojo, yo quiero conocer la dimensión de K. Entonces le saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y de ahí se tiene entonces que la dimensión de K es igual a T a la menos dos. Hasta aquí ya tenemos la dimensión de R, la dimensión de C y la dimensión de K, no por separado. ¿Qué nos preguntan? La dimensión de R por C y todo esto entre K. Entonces vamos a reemplazar en lo que nos están pidiendo. Ahí tenemos, la dimensión de R es L T a la menos dos. La dimensión de C es de L por T a la menos tres. Todo esto entre la dimensión de K que es T a la menos dos. Finalmente evaluando esto se obtiene que la dimensión de R por C entre K corresponde a L al cuadrado por T a la menos tres. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Si se tiene alguna consulta o duda, si algo no se me dejó entender muy bien, hágamelo saber con total confianza. Con este mismo problema y con estos mismos datos en el examen, se les pudo haber preguntado lo siguiente. Determine qué cantidad física representa R. Determine qué cantidad física representa R. ¿Cuál sería en ese caso su respuesta? Sabiendo que R tiene como dimensión L T a la menos dos. Se obtuvo que la dimensión, claro, así es, muy bien, muy bien, joven Fabricio, la aceleración, perfecto. Ojo, así también se les puede preguntar. No siempre, ojo, no siempre la pregunta va a ser que haya en la dimensión, sino más bien que ustedes identifiquen, sino más bien que ustedes identifiquen qué cantidad física representa esa dimensión. Por ejemplo, con estos mismos datos, se les hubiera preguntado, determine qué cantidad física representa R. Respuesta, como ya le dijeron por ahí, perfecto, la aceleración. Entonces, ojo, tengan presente que de esa forma también se les puede preguntar. No necesariamente por la dimensión de algo, sino más bien, ¿qué me representa físicamente esa dimensión? Bueno, en todo caso, lo puedo hacer aquí. Entonces, noten aquí, L por L, producto de bases iguales, exponente C, suman. Ahí lo tenemos. L al cuadrado, ¿correcto? Ahí tenemos. Luego, aquí en el numerador tengo T a la menos 2, y en el denominador también tengo T a la menos 2. O sea, que ellos se pueden cancelar, ¿cierto? Estos dos se pueden cancelar. Por acá multiplique L por L, L al cuadrado, T a la menos 2 y T a la menos 2, numerador, denominador, se pueden cancelar. Y finalmente, ¿qué nos queda por acá? T a la menos 3. Correcto. Por eso que la dimensión de R por C entre K nos da como L al cuadrado por T a la menos 3. Si gusta, le pueden tomar otra vez la captura. Gracias también a ustedes, señorita Karen. Bien, unos segundos más y pasamos al siguiente problema. Bien, continuamos. Nos dice lo siguiente. Según la teoría de la relatividad especial, la velocidad V sub X de una partícula respecto a la Tierra, disparada desde una nave espacial que se mueve en la dirección del eje X, con una velocidad V' respecto a la Tierra, está dada por esta ecuación. Quizás hasta aquí con el texto nada más, con el texto quizás ya se han mareado. Posiblemente. Entonces, entre comillas, ese texto está como para distraerlos. Ese texto hasta aquí está para distraerlos. Concéntrese principalmente aquí en la ecuación, en la ecuación que les están proponiendo, donde nos indican además que U representa la velocidad de la partícula respecto a la nave, y que C nos representa la rapidez de la luz en el vacío. ¿Qué nos preguntan? Determine la dimensión de A entre U. Quiero conocer la dimensión de A entre la dimensión de U. Entonces, observo la ecuación. ¿Dónde aparece A y también dónde aparece U? Por ejemplo, observo que U solamente aparece en el numerador. Y observo que en el denominador, en el denominador, tenemos justamente A y también tenemos justamente U. Entonces, ¿qué les parece si de toda la ecuación, de toda la ecuación, solamente analizo el denominador? Si de toda la ecuación, solamente analizo el denominador. ¿Me explico? Yo les propuse al inicio este ejemplo, ¿no? Que V es igual a por E elevado a la menos gamma por T. ¿Fue necesario tomar la dimensión a toda la ecuación? ¿Fue necesario tomar la dimensión a toda la ecuación? ¿O según el problema, solamente fue necesario tomar la dimensión únicamente al exponente? Aquí, ¿fue necesario tomar la dimensión a toda la ecuación? ¿O analizar únicamente la dimensión del exponente? ¿Parece el problema que les propuse? Solamente bastó con tomar la dimensión al exponente. No fue necesario tomar a toda la ecuación, ¿correcto? Y eso es porque además no nos decían para nada qué representa V o qué representa A. Por lo tanto, no puedo asumir que estos representan alguna cantidad física porque no nos dicen para nada qué representa. De forma análoga aquí, No va a ser necesario tomar la dimensión a toda la ecuación sino tomar, en este caso, la dimensión donde aparecen mis incógnitas. En este caso A y en este caso U que es lo que yo quiero conocer, la dimensión de ese cociente de A sobre U. Entonces aquí voy a tomar únicamente la dimensión al denominador. Voy a tomar la dimensión únicamente al denominador. Entonces aquí tomamos la dimensión al denominador que es A más U por U' entre C cuadrado, ¿correcto? Ahora noten aquí, dentro del corchete o dentro de esa dimensión, tengo el signo más, ¿cierto? Tengo el signo más. Si se tiene el signo más o si se tiene el signo menos, en el siguiente paso, ¿qué se puede hacer con ese signo? Más o menos, según sea el caso. ¿Recuerdan? ¿Qué se puede hacer con ese signo más o ese signo menos? Reemplazarlo, ¿por quién? Por la igualdad. Por eso que tenemos ahora aquí que la dimensión de A es igual a quién? A la dimensión de U por V' entre C cuadrado. Y aquí ya podemos ir despejando para darle forma, para ir dándole forma a lo que nos están preguntando. Entonces aquí, por ejemplo, he desdoblado, ya que esto se puede tomar como la dimensión de U multiplicado por tiempo, la dimensión de V' sobre C cuadrado. Se ha desdoblado, entre comillas, un producto. Luego, esta dimensión de U ha pasado a dividir, y tenemos ahí finalmente la dimensión de A entre la dimensión de U, que es justamente lo que nos están preguntando. Pero este cociente es igual a quién? A la dimensión de V' entre la dimensión de C cuadrado. Y ahí finalmente vamos a reemplazar. V' ¿qué nos representa? Nos dice que V' es la velocidad respecto a la Tierra. Puede ser que V' sea la velocidad respecto a Tierra, respecto al Sol, respecto a un planeta, respecto a la Luna, respecto a una constelación, respecto de ustedes. Pero a fin de cuentas, V' ¿qué me representa? La velocidad. Y la velocidad tiene como dimensión L de a la menos uno. Luego, tenemos por acá C al cuadrado. Nos dice que C representa la rapidez de la luz en el vacío. Puede ser la rapidez del sonido, puede ser la rapidez de una onda, la rapidez de una persona, pero dice rapidez. Y por lo tanto, como tal, tiene como dimensión L de a la menos uno. Pero ojo que aquí está elevado al cuadrado, pues aquí también tiene que estar elevado al cuadrado. Finalmente, a partir de aquí, despejando se obtiene que la dimensión de A entre U es igual a quién? A L a la menos uno por T. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja. No siempre, ojo, moraleja. No siempre es necesario tomar la dimensión a toda la ecuación. No necesariamente. En ocasiones va a ser más que suficiente tomar la dimensión en aquella parte donde se encuentren las incógnitas o aquello que me están preguntando. En este caso, lo que me están preguntando, observo que se encuentra en el denominador. Al igual que en el problema que les propuse al inicio, lo que me estaban preguntando se encontraba en el exponente. Bien, continuamos. No hay consultas o dudas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número tres. Nos dice, la amplitud del movimiento armónico forzado está expresada por la ecuación dimensionalmente homogénea, que es toda esta. Nos dice que F sub cero representa la fuerza, M la masa, y W sub cero y W representan las frecuencias angulares. Con esa información, determine la dimensión de A por gamma. Quiero conocer en este caso el producto de la dimensión de A por gamma. Esta ecuación, así tal como está, está un poquito complicada, porque tenemos una raíz cuadrada en el denominador. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar en aspa. O sea que esta raíz cuadrada va a pasar a multiplicar este lado y este A va a pasar a dividir. Para así hacerlo más fácil, la expresión. Entonces, acá estamos reescribiendo esta ecuación, como les comentaba, multiplicando en aspa. Entonces, tendríamos lo siguiente. Que F sub cero entre A por M es igual a esa raíz cuadrada. Ahora, aquí ya va a estar un poco más sencillo de observar justamente la dimensión de lo que me están preguntando. Me lo voy a entender de esta manera. Por aquí tenemos el término A, del cual yo quiero conocer su dimensión. Y acá tengo también gamma, que es justamente el cual quiero conocer su dimensión. Pero gamma en particular se encuentra dentro de esa raíz cuadrada. Entonces, aquí lo que me conviene es liberar a él de esa raíz cuadrada. Y para eso, tenemos que elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí vamos a elevar al cuadrado para liberar de alguna u otra manera a gamma, ¿correcto? Bien. Finalmente aquí, finalmente aquí, recién voy a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. ¿Correcto? Recién aquí voy a tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. Entonces, tengo la dimensión de F sub cero entre A por M al cuadrado es igual a la dimensión de todo esto. Noten aquí que tenemos dos términos que se están sumando. Tengo el que se está sumando con este otro. ¿Correcto? Ahí tenemos justamente la suma. Ustedes recordarán que cuando dentro de los corchetes o dimensiones se tiene una suma o una resta entre dos términos, ¿qué se puede hacer con ese signo más o signo menos, según sea el caso, en el siguiente paso? ¿Qué se podría hacer con ese signo más? Claro, lo puedo reemplazar por la igualdad. Ahí lo tenemos, miren, F sub cero entre A por M al cuadrado es igual a quién? A este primer término, ahí está, ese primer término al cuadrado, ahora este signo más se ha reemplazado por quién? Por esta igualdad y ahora tenemos acá por la dimensión de quién? De gamma por W elevado al cuadrado. Y en este caso voy a igualar estos dos extremos. ¿Por qué? Porque por aquí aparece A y por aquí aparece gamma, que es justamente lo que yo deseo conocer, la dimensión de ese producto A por gamma. Entonces lo voy a igualar para luego darle forma a lo que me están preguntando. Pues igualamos, pero ojo, tengan presente que aquí tengo el término al cuadrado y aquí también al cuadrado. Entonces, le voy a sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y tenemos finalmente que la dimensión de F sub cero entre A por M es igual a la dimensión de gamma por W. Voy a despejar para darle forma a lo que me están preguntando. Entonces, esta dimensión de A va a pasar a multiplicar a la dimensión de gamma y la dimensión de W va a pasar a dividir. Y ahí lo tenemos. Finalmente aquí, recién voy a reemplazar las dimensiones de F sub cero de M y de W. F sub cero que nos representa la fuerza y su dimensión es M por L por T a la menos dos, ya que la fuerza es masa por aceleración. Ahí está la masa por la aceleración. Esto entre aquí en la dimensión de M que en este caso representa la masa y su dimensión es M mayúscula. Luego, ¿por quién? La dimensión de W. Ahora, W sub cero y W nos dice que representan las frecuencias angulares. La dimensión, la dimensión de la frecuencia angular o de la rapidez angular es T a la menos uno. Ambos representan frecuencias angulares y ambos, por lo tanto, tienen como dimensión T a la menos uno. Por eso que aquí la dimensión de W justamente es T a la menos uno. ¿Correcto? Se cancela M con M, se cancela un T a la menos uno, un T a la menos uno y finalmente nos queda lo siguiente, que la dimensión de gamma por A es L por T a la menos uno. Esa sería finalmente la respuesta al problema. ¿Correcto? Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. No sé, no sé. Sí, sí, dime. Podría volver a repetir la parte donde está se multiplica como una pita la fuerza con el gamma y eso. No sé por qué no la he entendido muy bien. La fuerza. A ver, voy a enumerar y tú me dices en qué parte, ¿sí? Para que se pueda entender mejor. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿En qué parte, perdón? En el cinco. En el cinco, ok. En el cinco. Un ratito, entonces en el cinco. Bien. Entonces aquí tenemos toda esta ecuación, ¿correcto? Tenemos todo él. ¿Correcto? Entonces acá simplemente este signo más en el siguiente paso lo reemplacé por esta igualdad y tengo él. Ahora analizo. De toda esta igualdad de él, con él y con él. Observo que en el extremo izquierdo, en el extremo izquierdo tengo la dimensión de A, ¿no? Tenemos por aquí la dimensión de A, que es parte de lo que me están preguntando. Y en el extremo derecho tengo por acá la dimensión de gamma, que también es parte de lo que me están preguntando. En cambio, aquí al medio, aquí en este término del medio, aparece nuestra incógnita o lo que queremos determinar según el problema. No aparece, ¿cierto? Aquí en este término del medio no aparece gamma, tampoco aparece A. Por eso no me conviene en este caso igualar el término del medio, ya sea con el término de la izquierda o el término de la derecha. No me conviene porque no aparece lo que me están preguntando. En este caso lo que hago es igualar estos dos extremos. ¿Correcto? Entonces por eso ahí lo he subrayado de color verde, lo igualo estos dos. Y ahí lo tenemos. Tengo entonces la dimensión de F sub cero entre la dimensión de A por M todo al cuadrado es igual a quién? A la dimensión de gamma por B doble todo al cuadrado. Luego aquí, para eliminar ese término cuadrático, ustedes podrían sacarle por ejemplo la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y de esa manera se cancela ese exponente 2 y obtenemos esta expresión. No sé si con eso ha quedado más claro o quizás aún persiste la duda. No, o sea, sí, o sea, esa parte sí había entendido pero quería la parte donde multiplica hace como y termina en el 6 así para llegar. Ah, ok, ok, ok. Listo. Ok. Entonces, ya, a partir de aquí, ¿cierto? ¿Sí? A partir del creo, ¿no? Ok. Entonces ahí tenemos, mira, F sub cero, ¿sí? Bien, esta dimensión de A va a pasar a multiplicar. ¿Con quién? Con gamma y con W. Pero en este caso me quedo únicamente con gamma y esta dimensión de W va a pasar al otro lado a dividir. No se ha prácticamente multiplicado aquí en ASPA. Este A ha pasado aquí al numerador y este W ha pasado aquí al denominador. ¿Me dejo entender? Sí, este A pasó al numerador por aquí y este W pasó al denominador. Ah, ya, ya. Ya entendí, profesor. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Listo. Ahí si deseas le puedes tomar otra captura. De igual manera, Como se hizo al principio con esta ecuación, también había multiplicado en ASPA. Entonces, este término, este término de la raíz cuadrada pasa aquí al numerador y este A pasa aquí al denominador. Por eso que se obtuvo esta ecuación. Y, profesor, otra cosa más, ¿por qué el M con W vale M por T a la menos uno? Ah, ok. Nos dicen el problema, eso ya es dato el problema, nos dice que M representa la masa. ¿Correcto? Entonces, M representa la masa. ¿Cuál es su dimensión? M mayúscula, simplemente. Nos dice que W sub cero y W representan las frecuencias angulares. Y aquí yo les doy como dato que ellos tienen como dimensión T a la menos uno. Por eso que aquí la dimensión de W ¿cuánto es? T a la menos uno. Nos dicen que F sub cero representa la fuerza. ¿Cierto? F sub cero representa la fuerza. Y F sub cero, que es la fuerza, tiene como dimensión M por L por T a la menos dos. ¿Sí? Y bueno, ahí simplemente es simplificado. Entonces, ojo, esto que aparece aquí M por T a la menos uno son por los datos del problema. Porque M representa la masa y W representa la frecuencia angular. Y tiene como dimensión T a la menos uno. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muchísimas gracias. Ok. Bien. Entonces, ahora sí pasamos al siguiente problema. Problema número cuatro. Este sí está más sencillo. Nos dice lo siguiente. La energía cinética de rotación de un disco sólido respecto a su eje principal está dada por esta fórmula. donde M representa la masa R el radio del disco y W la frecuencia angular de rotación. Con esa información determine 2X menos Y más un medio de Z. ¿Eso qué implica? Implica conocer el valor de cada uno de esos exponentes X, Y y Z. Para eso entonces vamos a plantear aquí el principio de homogeneidad que como les comentaba se va a aplicar en casi todos los problemas de análisis dimensional. Entonces tomamos acá la dimensión a ambos lados de la igualdad. Tenemos entonces que la dimensión de la energía es igual a la dimensión de un cuarto por la dimensión de la masa elevado a la X por la dimensión del radio elevado a la Y por la dimensión de la frecuencia angular elevado a la Z. Ahora, un cuarto es un número real y cuya dimensión es igual a la unidad. Nos dicen que E sub C representa la energía cinética. Puede ser también la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica, la energía solar, la energía térmica, la energía acústica, etc. Pero a fin de cuenta corresponde a la energía y como tal tiene como dimensión M por L al cuadrado por T a la menos 2. Luego tenemos acá la dimensión de M elevado a la X pero M representa la masa y su dimensión se expresa como M mayúscula. Por lo tanto y al radio tiene como dimensión la longitud en el caso L mayúscula pero este radio está elevado a la Y aquí está elevado a la Y. Luego T doble nos representa la frecuencia angular de rotación y la frecuencia angular como se vio en la diapositiva anterior tiene como dimensión T a la menos 1 pero él está elevado a la Z pues aquí también elevado a la Z luego voy a multiplicar por ejemplo acá menos 1 por Z voy a multiplicar estos dos menos 1 por Z que nos va a dar menos Z finalmente aquí ¿qué vamos a hacer? vamos a igualar los exponentes a ambos lados de la igualdad por ejemplo aquí a la izquierda el exponente de M es igual a 1 por aquí el exponente de M es igual a X de ahí que al ojo X es igual a 1 por esta parte a la izquierda el exponente de L es igual a 2 por aquí a la derecha el exponente de Y perdón el exponente de L es igual a Y de ahí entonces que L pues perdón que Y es igual a 2 finalmente por este lado de la izquierda tengo que el exponente de T vale menos 2 y el exponente de T por esta parte vale menos Z entonces igualamos menos 2 igual a menos Z y de ahí que Z es igual a 2 hasta aquí ya tenemos los valores de X de Y de Z pero ¿qué nos preguntan? nos preguntan acerca de esta expresión entonces ahí finalmente vamos a reemplazar los valores 2X menos Y más un medio de Z 2X ¿cuánto vale X? 1 menos quién? menos Y ¿cuánto vale Y? 2 más un medio de Z pero ¿cuánto vale Z? Z vale 2 evaluando esto se obtiene entonces que ese resultado o lo que me están preguntando es igual a 1 esa sería finalmente la respuesta al problema hasta aquí pueden tomar también la captura si tienen alguna consulta hágamelo saber con total confianza un problema parecido a este se les podría proponer en el examen ya que la solución es bastante rápida toman la dimensión a ambos lados de la igualdad luego agrupan por ahí los términos en común si estuviera y finalmente igualen los exponentes a ambos lados exponente de M con exponente de M exponente de L con exponente de L y exponente de T con exponente de T en este caso ha sido más fácil ya que de forma rápida o directa se ha obtenido los valores de X de Y y de Z bien continuamos y ahora tenemos la clasificación de las cantidades físicas tenemos aquí dos grupos las cantidades físicas escalares que nos plantea lo siguiente se describen indicando solamente su magnitud por ejemplo si yo les dijera jóvenes mi estatura mi estatura es de 1,7 metros o de 170 centímetros ustedes comprenderían o no comprenderían esa información de que mi estatura es de 1,7 metros o de 170 centímetros o si por ahí ustedes me dicen profe yo mido 180 centímetros o 1,8 metros o alguien por ahí no profe yo mido 1,6 metros o 160 centímetros esa información que se ha brindado queda o no queda bien definida o hay alguna ambigüedad en esa información que se ha dado me parece que no esa información tal cual ha quedado bien definida eso corresponde a una cantidad física escalar claro ¿por qué? porque no dice que se describe indicando solamente o únicamente su magnitud o sea el valor numérico acompañado de su unidad correspondiente correcto en este caso fue de longitud el metro o el centímetro muy bien pero no siempre no siempre se va a trabajar con cantidades escalares en ocasiones vamos a tener que trabajar forzosamente con cantidades físicas vectoriales por ejemplo imaginemos que cierto día en su casa están remodelando la ubicación de los muebles ¿correcto? de pronto su mamá o su papá les dice hijo o hija por favor desplace esta silla la distancia de 2 metros así nada más esa es toda la información les dicen hijo o hijo hijo o hija por favor desplaza la silla la distancia de 2 metros ustedes con sinceridad podrían saber hacia dónde desplazar esa silla la distancia de 2 metros sabrían ustedes a ciencia cierta hacia dónde desplazarlo si quizás hacia la derecha hacia la izquierda hacia adelante o quizás detrás suyo o quizás en dirección norte-sur-este-oeste o una combinación de ellos claro no se sabría ¿por qué? porque solamente nos han indicado la magnitud 2 metros para saber a ciencia cierta hacia dónde desplazar esa silla ¿qué falta a esa información? ¿qué le faltaría a esa información? la dirección claro por ejemplo si les dijera desplaza la silla 2 metros hacia tu derecha 2 metros hacia la izquierda 2 metros hacia tu delante o 2 metros hacia atrás tuyo ahí recién estamos indicando además de la magnitud una dirección y con eso ya la información queda bien precisa o sin ambigüedad porque sin esa dirección no sabría hacia dónde desplazar la silla la distancia de 2 metros por eso la necesidad de estudiar las cantidades físicas vectoriales o los vectores por eso que nos dice que las cantidades vectoriales se describen indicando su magnitud y además su respectiva dirección ¿correcto? bien hasta aquí pueden tomar la captura y ahora vamos a entrar a analizar a los vectores teniendo en cuenta que todo vector está definido por una magnitud y una dirección ¿correcto? todo vector está definido por una magnitud y una dirección entonces indirectamente ustedes quizás sin saberlo han utilizado vectores así es señorita Ángela así es señorita Francesca así es faltaba indicar ahí la dirección es correcto así es también Juan Fabricio así es no se podría comprender por qué faltaba indicar la dirección es correcto bien continuamos entonces ahora vamos a analizar o vamos a trabajar con los vectores para esto tenemos entonces aquí la representación geométrica o la representación gráfica de un vector nos dice un vector se representa geométricamente o gráficamente por un segmento orientado conocido también como una flecha entonces acá tengo una flecha y según el tamaño de la flecha nos va a indicar la magnitud o el módulo de ese vector me explico imaginemos que tenemos aquí dos flechas que nos están representando dos vectores de la misma naturaleza el vector u y por aquí el vector v ambos de la misma naturaleza correcto entonces yo del gráfico aprecio aprecio el vector u es más pequeño que el vector v o que el vector v es más grande que el vector u entonces que podemos decir acerca de la magnitud podemos plantear aquí que la magnitud del vector v es mayor que la magnitud del vector u ya que muchas veces según sea el tamaño del vector el va a estar relacionado con la magnitud o el módulo de ese vector mientras más grande sea ese vector quiere decir que mayor es su magnitud correcto como por ejemplo aquí estoy comparando estos dos vectores u y v luego la dirección del vector muchas veces la dirección del vector va a estar relacionado con el ángulo que forma el vector con respecto a la horizontal que justamente va a ser nuestra recta de referencia aquí el ángulo formado por este vector y esta recta horizontal o recta de referencia va a ser muchas veces para nosotros la dirección bien hasta aquí pueden tomar ustedes la captura teniendo en cuenta entonces ojo que todo vector todo vector está definido por una magnitud y una dirección gráficamente mientras más grande sea la flecha entonces me está indicando que el vector es su magnitud o su módulo bien continuamos luego vamos a aplicar para esta primera semana método geométrico la siguiente semana nuevamente vectores pero bajo el método analítico en esta semana tenemos que dice consiste en dibujar tres vectores es graficar al vector resultante de a más b el objetivo es graficar al vector resultante de a más b así tal como está ustedes creen que se podría formar a dicho vector resultante a más b así tal como está se podrá o no se podrá qué creen ustedes no creo ¿por qué? porque nos dice que esos vectores deben estar consecutivamente o sea deben de estar uno a continuación del otro no sólo el vector b están una continuación del otro entonces lo que tenemos que hacer es trasladar a los vectores por ejemplo voy a tomar el vector a y lo voy a trasladar voy a tomar el vector b y también lo voy a trasladar puede ser que el vector b lo traslade y lo ubique por acá o quizás en esta otra posición díganme ustedes dónde está bien colocado o ubicado el vector b aquí arriba o aquí abajo sabiendo ojo que mi objetivo es conocer el vector resultante de a más b ese es el objetivo conocer el vector resultante a más b veamos nos dice que los vectores deben estar consecutivamente eso que implica implica que con la cola del siguiente y eso por ejemplo ya que hay ambos de ante la cola no se está cumpliendo la punta de un vector con la cola del siguiente vector por lo tanto vector b aquí no puede estar finalmente para conocer ese vector resultante se traza un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector ese vector que se ha trazado es el vector resultante ¿de quién? de la suma vectorial de a más b listo ahí lo tengo y pues un método del triángulo que nos sirve básicamente cuando se tienen dos vectores y con los cuales se quiere conocer su resultante bien hasta aquí pueden tomar la captura mientras les comento lo siguiente no puede ser que tengamos más de dos vectores quizás tres cuatro cinco n vectores entonces se requiere de otro método u otra regla que nos permita justamente resolver ese tipo de situaciones para eso entonces vamos a analizar la siguiente regla o el siguiente método paso entonces a la siguiente diapositiva y eso se le profesor creo que le está lleno sí perdón perdón hola hola un poco labiado su internet a ver o sea en la anterior diapositiva se me escuchó completamente bien o entrecortado no se escuchaba entrecortado y la diapositiva congelada ah ya a ver a ver ya un ratito un ratito a ver si observa este garabato estoy haciendo un garabato ¿se aprecia ahí? no ¿o está con no se aprecia? no profesor a ver un ratito ahora ahí he realizado un garabato ¿se aprecia el garabato por si acaso? o sea sí pero de tiempo como que lo hace ahorita y se ve dentro de tres segundos ok ok gracias gracias por la observación bien entonces tengo el vector a lo reto luego tomo el vector b y lo traslado de tal manera que la punta de un vector debe estar unido con la cola del siguiente vector de tal manera que luego trazamos otro vector que va de la cola del primero hacia hacia la punta del último ese vector que se ha pasado es muy importante un tema vector a bien los doctores se aprecia o no se aprecia quizás en el gráfico hágamelo saber me escucha un poco mal hace un ratito un ratito un ratito que raro hola 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 probando probando hola 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 un poco entrecortado un ratito no se vayan 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 no he movido la imagen ahí está todavía la dispositiva en la dispositiva no he movido un ratito un ratito un ratito pero un ratito hola 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 se me escucha probando probando un dos tres probando se escucha hola 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 ¿me escuchan? a ver ahí confirmen si se me escucha o no hola 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 ah si se escucha ok perfecto perfecto listo bien entonces ahí tenemos ah ok perfecto entonces ahí tenemos los vectores a y b y el vector resultante a más b ¿correcto? bien continuamos entonces hasta aquí pueden tomar la captura para pasar a la siguiente diapositiva bien bien entonces ahora como les comentaba no siempre no siempre se va a trabajar con dos vectores puede ser que tengamos más de dos vectores y para eso entonces se requiere de otro método como por ejemplo la regla o método del polígono dice consiste en dibujar tres o más vectores consecutivamente para formar un polígono por ejemplo acá tengo cuatro vectores y los voy a ir tomando uno a uno para formar un polígono por ejemplo voy a tomar este vector de color verde que le llamo el vector a y lo traslado luego voy a tomar a este vector de color amarillo que le llamo el vector B y también lo traslado de tal manera que la punta de un vector esté unido con la cola del otro vector luego voy a tomar a este vector de color celeste que le llamo el vector C siempre ojo con la condición punta de un vector con la cola del siguiente vector y finalmente tomo al vector de color rojo que le llamo el vector D y lo traslado ahí lo tenemos finalmente para trazar el vector resultante trazo un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector ese vector que se ha trazado el de color negro es el vector resultante ¿de quién? de la suma vectorial de A más B más C y más D y justamente aquí se ha formado una figura geométrica de varios lados por ese motivo se le conoce como regla del polígono ya que se ha formado una figura de varios lados bien hasta aquí pueden tomar la captura hasta ahí pueden tomar la captura bien continuamos no hay consultas o dudas hasta aquí o si la imagen no está congelada tampoco bien ahora vamos con la regla o método del paralelogramo dice consiste en dibujar dos vectores con origen común y luego trazar líneas paralelas a ellos para formar un paralelogramo por ejemplo tengo aquí los vectores A y B quiero formar al vector resultante A más B entonces tal como está no se puede porque ambos están unidos mediante la cola para que se pueda formar el vector resultante A más B debe estar unidos la punta de un vector con la cola del otro vector por ejemplo voy a fijar al vector A y voy a trasladar al vector B fijo el vector A y traslado al vector B ahí lo tenemos correcto y luego trazo un vector que va de la cola de primero hacia la punta hacia la punta del último vector que es el vector de color rojo y ese es el vector A más B también se pudo haber hecho lo siguiente fijar al vector B y trasladar al vector A fijo a B y ahora voy a trasladar al vector A lo traslado de tal manera que cumple esa condición la punta de un vector con la cola del siguiente vector y finalmente hago un trazo que va de la cola del primero hacia la punta del último vector ese vector que se ha trazado es el vector resultante en este caso de A más B o de B más A hasta aquí es lo que ya conocemos eso es lo que hasta aquí ya conocemos pero ahora de forma adicional de forma adicional quiero conocer la magnitud o módulo de ese vector resultante de A más B entonces para eso planteamos esta expresión que la magnitud de la resultante de A más B es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más dos veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta donde teta es el ángulo formado por los vectores A y B entonces ahora de forma adicional ya tenemos gráficamente gráficamente al vector resultante A más B y también ya podemos conocer su magnitud o módulo ahora tenemos este otro caso tengo el vector A tengo el vector B y les presento ahora a este vector de color rojo vamos a asumir que aún no sé quién es ese vector de color rojo entonces le llamo X vamos a asumir que aún no sé quién es ese vector de color rojo y le llamo el vector X ustedes confirmen lo que les voy a mencionar si yo sumo verde ahí está el vector verde más el vector rojo verde más rojo ¿me da o no me da el vector A? verde más rojo igual al vector A ahí confirmen si eso no es correcto verde más rojo igual al vector A verde más rojo igual al vector A o verde más rojo igual azul me parece que sí ¿no? por el método del triángulo verde más rojo igual azul eso es justamente lo que voy a plantear aquí miren verde que es el vector B más rojo que es el vector X es igual a quién al vector azul vector A despejando que se obtiene que X es igual al vector A menos B o sea que aquí les presento al vector diferencia arriba tengo el vector suma y abajo tengo el vector diferencia ahora quiero conocer la magnitud de este vector diferencia A menos B entonces planteamos aquí que la magnitud del vector A menos B es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del primero al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado pero ahora ojo menos menos dos veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno de teta entonces ahí les presento la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia de dos vectores bien hasta aquí pueden tomar la captura hasta aquí pueden tomar la captura teniendo en cuenta ojo que tenemos aquí la magnitud de la suma y la magnitud de la diferencia noten que esas dos expresiones son totalmente diferentes por eso hay que tener mucho cuidado con aquello que nos preguntan bien continuamos continuamos ya para finalizar esta parte de la teoría de vectores tenemos algunos conceptos adicionales nos dice igualdad de vectores dos o más vectores son iguales cuando todos ellos tienen exactamente la misma magnitud y además la misma dirección ya que todo vector está definido por una magnitud y una dirección para que ellos sean iguales deben de tener igual magnitud y además igual dirección como por ejemplo aquí los vectores a y b según este gráfico los vectores a y b tienen igual magnitud igual módulo y se observa que además ambos están apuntando hacia la derecha de ahí que ambos tienen también la misma dirección por lo tanto se plantea que los vectores a y b son iguales luego tenemos aquí los vectores opuestos se dice que los vectores son opuestos cuando tienen direcciones contrarias o direcciones opuestas como por ejemplo el vector a apuntando a la derecha y el vector b apuntando hacia la izquierda quizás un vector apuntando hacia arriba y el otro vector apuntando hacia abajo pero siempre en direcciones opuestas o contrarias que se cumple aquí por ejemplo que el vector a es igual a menos el vector b o que la suma de ambos es igual a cero es por eso que muchas veces quizás cuando ustedes resuelven problemas de vectores y se encuentran frente a esto tienen un vector en esa dirección y tienen otro vector en dirección contraria pero ambos son de igual magnitud o de igual tamaño entonces ustedes que hacen usualmente con esos dos vectores y tienen ahí ustedes dos vectores de igual tamaño pero se encuentran en direcciones opuestas ustedes que hacen usualmente lo cancelan o no lo cancelan los eliminan o no los eliminan si ustedes observan algo como esto dos vectores de igual magnitud pero que se encuentran en direcciones opuestas lo cancelan sí o no me parece que sí porque justamente la suma de ambos nos da cero ¿correcto? bien continuamos por acá ahora con los vectores paralelos se dice que los vectores hay que son paralelos cuando por ejemplo el vector A se puede expresar como lambda veces el vector B donde ojo lambda lambda corresponde a un número real lambda puede ser positivo puede ser negativo puede ser entero puede ser fraccionario por ejemplo ¿qué sucedería si lambda es positivo y mayor que 1? en ese caso el vector B es de mayor tamaño que el vector A ¿qué sucede si lambda es ahora positivo pero menor que 1? en ese caso B va a ser de menor tamaño que el vector A pero hasta aquí como lambda es positivo entonces quiere decir que los vectores A y B van a tener igual dirección pero según el valor que toma el lambda luego B puede ser de mayor tamaño o de menor tamaño que el vector A ¿y qué pasaría por ejemplo si lambda fuese negativo? si lambda fuese negativo entonces en ese caso los vectores A y B tienen direcciones opuestas uno a la derecha y el otro a la izquierda uno hacia arriba y el otro hacia abajo ¿y qué pasaría si lambda es igual a 1? si lambda es igual a 1 eso que implica que los vectores A y B son iguales ¿correcto? bien eso va a depender del valor que adopte lambda para luego con eso puede interpretar la relación entre los vectores A y B finalmente tenemos aquí la resultante máxima y mínima de dos vectores la resultante máxima ojo la máxima se obtiene cuando dos vectores son colineales o son paralelos y además se encuentran en igual dirección y ahí la resultante máxima se obtiene sencillamente con la suma de las magnitudes de los vectores en este caso A y B la resultante mínima se obtiene cuando dos vectores son colineales o son paralelos pero se encuentran en direcciones opuestas por ejemplo el vector A está apuntando a la derecha y el vector B apuntando hacia la izquierda voy a asumir que el vector A es de mayor magnitud que el vector B entonces la resultante mínima sería la magnitud del vector A menos la magnitud del vector B o el vector de mayor magnitud menos el vector de menor magnitud bien hasta aquí pueden tomar la captura y con esto ya podemos pasar a los problemas de vectores también confirmen a ver si se me escucha normal ya no se me escucha entrecortado o si la imagen ya no está congelada bien entonces continuamos ok perfecto gracias gracias ok bien tenemos ahora el problema número 5 nos dice en el paralelogramo de la figura M es punto medio del lado AB determine la magnitud del vector resultante del sistema de vectores veamos primero un bosquejo según el gráfico y según el texto se conoce la magnitud del vector A se conoce la magnitud del vector B o se conocen estos ángulos en el texto o en el gráfico se conocen las magnitudes de los vectores A y B o estos ángulos me parece que no entonces no me conviene trabajar directamente directamente con esos vectores no me conviene trabajar directamente con esos vectores porque no se conoce ni su magnitud ni tampoco el ángulo formado con respecto de la horizontal entonces ¿cómo voy a resolver este problema? les voy a dar entonces aquí primero una introducción tengo este vector R ese vector R lo puedo o no lo puedo expresar como la suma de este vector verde más este vector amarillo confirmen ahí si verde más amarillo nos da o no nos da el vector R verde más amarillo igual R confirmen allí si verde más amarillo nos da el vector R claro perfecto ¿será la única combinación? veamos por ejemplo si yo sumo el vector morado o lila con este vector celeste morado más celeste nos da o no nos da el vector R morado más celeste nos da o no nos da el vector R ahí observen confirmen si morado más celeste nos da el vector R también ¿no es cierto? claro esto quiere decir entonces que el vector R yo luego lo podría desdoblar como un conjunto de vectores por ejemplo aquí la combinación verde más amarillo o quizás lila más celeste con esto entonces con esta idea entonces voy a trabajar aquí el problema este vector A este vector A lo voy entonces a desdoblar como la suma de los siguientes vectores ustedes van a decir ahí si es o no correcto por ejemplo este vector de color negro más este vector de color amarillo ahí confirmen si negro más amarillo nos da el vector A negro más amarillo el vector A también confirmen a ver si es correcto o no para el vector B verde verde más lila nos da el vector B verde más lila el vector B también ¿no es cierto? perfecto entonces esto lo voy a borrar y lo voy a pasar a limpio para que se vea mejor ahí está miren el vector A lo he desdoblado como estos dos vectores de color celeste y el vector B lo he desdoblado como la suma de estos vectores de color marrón ahora noten aquí tengo dos vectores tengo dos vectores horizontales o paralelos de igual magnitud pero que se encuentran en direcciones opuestas uno a la derecha y el otro a la izquierda ¿esos dos se pueden o no se pueden cancelar? ¿estos dos se pueden o no se pueden cancelar? me parece que sí porque tengo justamente dos vectores de igual magnitud pero de direcciones opuestas se pueden cancelar ahora ¿se conoce o no se conoce la magnitud de estos dos vectores que están en forma diagonal hacia arriba? y el gráfico si se conoce la magnitud de él es de cuatro unidades y la magnitud de este otro también es de cuatro unidades entonces acá tengo observen dos vectores paralelos que tienen igual dirección entonces su resultante ¿cómo se obtiene? simplemente con la suma o sea cuatro y cuatro ocho unidades pero ¿qué sucede con este vector de color verde? el vector C nos dicen por dato el problema que este es punto medio ¿qué pasaría si yo trazo aquí una recta paralela a la horizontal? ahí está una recta paralela a la horizontal y nos dicen que M es punto medio observo además que la cola del vector C se encuentra en intersección de estas dos diagonales entonces con toda esa información geométrica ¿cuánto creen que sea la magnitud del vector C? la magnitud del vector C sabiendo que M es punto medio y que la cola se encuentra en el cruce de estas dos diagonales ¿cuánto creen que sea la magnitud del vector C? claro dos unidades perfecto pero este vector C se encuentra en dirección opuesta a estos dos por lo tanto la resultante ¿cómo lo voy a obtener? 4 más 4 ya que ambos se encuentran en igual dirección y le resto este dos unidades ya que él se encuentra en dirección opuesta ya que finalmente la resultante será igual a 6 unidades ahí tenemos finalmente entonces la solución del problema vamos a indicarlo aquí perdón este aquí es de 4 unidades este otro también de 4 unidades aquí como ayuda había atravesado una recta paralela y como este es punto medio entonces la magnitud del vector C es de 2 unidades aquí tenemos 4 y 4 8 menos 2 y eso nos da finalmente 6 unidades bien hasta aquí pueden tomar la captura para pasar luego al siguiente problema moraleja cuando no se conozca las magnitudes de los vectores entonces me conviene desovularlo con la intención de que esos desdobles si se conozcan sus magnitudes como por ejemplo en este problema si se puede conocer las magnitudes de esos vectores paralelos uno a la derecha y otro a la izquierda igualmente esos dos vectores paralelos que están en forma diagonal hacia arriba y así va a ser más fácil conocer el resultado del problema bien continuamos si no hay alguna consulta o digo hasta aquí ¿por qué se cuenta dos veces el 4U profesor? ah porque ojo acá tengo este 4 en diagonal hacia arriba de color marrón que corresponde a la componente del vector B y este 4 de color celeste corresponde ojo a la componente del vector A si por ejemplo sumamos estos dos vectores de color celeste celeste hacia la izquierda más el B en diagonal hacia arriba nos da el vector A ¿cierto? si yo sumo acá el A ok perfecto perfecto muchas gracias ok gracias también a usted por su consulta bien entonces ¿se ha quedado claro? paso al siguiente problema número 6 este entre comillas va a estar más fácil dice en el conjunto de vectores mostrados en la figura determina la magnitud de la resultante bien tenemos entonces este gráfico y observo aquí algunos vectores que están formados consecutivamente por ejemplo tengo el vector amarillo el vector morado el vector marrón el vector azul y el vector celeste si yo me concentro en ese conjunto de vectores observo que cada uno de ellos están unidos punta con la cola punta con la cola punta con la cola y punta con la cola entonces yo podría reemplazar o sustituir ese conjunto de vectores por otro ese vector sería el resultante que va de la cola del primero que sería el vector de color amarillo hacia la punta del último vector que sería en este caso el vector de color celeste ¿correcto? entonces ese conjunto de vectores amarillo morado marrón azul y celeste lo puedo reemplazar por este otro de color negro es justamente lo que tenemos ahora ahí tenemos el vector rojo el vector de color negro que es el resultante de este conjunto de vectores y también ese vector de color verde luego con el conjunto de vectores que nos está quedando tengo aquí el vector negro y el vector de color verde de esos dos vectores yo podría obtener su resultante que va de la cola del primero hacia la punta del último vector ahí lo tenemos entonces en lugar ahora de trabajar con los vectores verde y negro los reemplazo por su resultante que es este de color celeste y ahí tendríamos por ejemplo dos vectores paralelos y en igual dirección ¿cómo se obtiene su resultante? con la suma simplemente ¿cierto? pero para eso falta conocer cuánto vale entonces tenemos ahora que trabajar con la parte geométrica del problema a 53 se le pone como 4K 4K igual a 24 quiere decir que K vale 6 a 37 se le pone como 3K pero como K vale 6 entonces este aquí vale 18 quiere decir que el vector de color rojo y el de color celeste ambos tienen igual magnitud de 18 unidades quiere decir entonces que al ojo ¿cuánto vale su resultante? si ambos vectores tienen igual dirección o son paralelos son paralelos y además en igual dirección ¿cómo se obtiene su resultante? simplemente sumando sus magnitudes así es señorita Carla perfecto así es joven Fabricio 36 unidades esa sería finalmente la respuesta al problema hasta aquí pueden tomar la captura este problema sí es más fácil con respecto al anterior entonces moraleja me conviene sí sí disculpe ¿por qué puso ese vector celeste al costado del rojo? eso no me quedó claro ok ok habíamos reducido este conjunto de vectores a los siguientes vector rojo vector negro y vector verde ¿cierto? ahora de estos vectores negro negro más verde negro y verde lo voy a reemplazar los voy a sustituir por este otro de color celeste que en el siguiente paso sería el de color azul ¿correcto? entonces la suma vectorial de este vector negro más verde nos da el vector celeste que en el siguiente paso está graficado de color azul no sé si con eso quedó más claro porque ojo la idea es tratar de reducir la cantidad de vectores al inicio teníamos una gran cantidad de vectores luego teníamos tres vectores pero esos tres yo podría sustituir al vector negro y verde por este color celeste que en el siguiente paso es el de color azul y ahí ya tenemos una menor cantidad de vectores y que inclusive observo que se encuentran en igual dirección por lo tanto su resultante sería simplemente sumando sus magnitudes y eso nos da finalmente 36 unidades no sé si con eso quedó más claro sí profesor muchas gracias ok también gracias a usted a ver si la resultante de los vectores a ver este vector de color celeste que se encuentra en el gráfico del medio ojo en el gráfico del medio ese vector de color celeste es la resultante de negro más verde si yo sumo el vector negro más verde nos da este vector de color celeste que en el siguiente paso ha sido reemplazado por este otro color azul finalmente rofo más azul nos da el vector resultante cuya magnitud es de 36 unidades ok bien entonces pasamos al problema número 7 un problema bastante interesante y también recurrente en los exámenes nos dice en la figura se muestra un conjunto de vectores coplanares o sea todos ellos se encuentran en un mismo plano donde se cumple la siguiente relación que el vector x es igual a m veces el vector a más 3 n veces el vector b siendo m y n cantidades escalares si nos plantean además que g es el punto varicentro del triángulo hay m menos n ¿cómo relacionar aquí los vectores a, b y x? así tal como está no podría conocer ninguna relación me conviene entonces llevarlos de alguna u otra manera a un triángulo pero para eso también debo de trabajar con la parte geométrica del problema me explico no dicen que en el triángulo g es punto varicentro se sabe que el punto varicentro es donde concurren todas las medianas ¿cierto? el punto varicentro es donde concurren todas las medianas entonces acá tengo una mediana esta de color amarillo ahí tengo una mediana si esta es una mediana entonces quiere decir que a este lado a este lado ha partido en dos en dos partes que la relación va de dos a uno me explico si este vector es x entonces este otro vector de color lila debe ser igual a quien sabiendo que esta mediana parte en una relación de dos a uno y él es x entonces este vector lila ¿cómo cuánto debe ser? 2x así es 2x muy bien ahora seguimos seguimos por acá ahora tengo esta otra mediana tengo esta otra mediana correcto también de color amarillo esta otra mediana habrá partido en dos partes iguales a este lado del triángulo quiere decir que si este vector es b entonces este otro vector de color verde ¿cómo cuánto debe ser? b b medios 2b tercios 3b ¿cómo cuánto debe ser este vector de color verde? sabiendo que aquí también tenemos otra mediana y que por lo tanto parte en dos partes iguales claro 2b ojo si él es b y él es una mediana entonces este vector claro también es b así es claro todo sería 2b pero en este caso el que estoy graficando sería únicamente b finalmente 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 acá tengo una mediana que es justamente por donde pasan los vectores x y 2x quiere decir que ha partido en dos partes iguales a este lado del triángulo que es donde se ubica el vector a entonces si todo es a este vector de color negro ¿cómo cuánto debe ser? sabiendo que aquí tenemos una mediana que pasa por los vectores x y 2x claro a medios muy bien entonces observen aquí en este triángulo sombreado de color amarillo allí ¿qué relación existe entre los vectores a, b y x? les ayuda miren 3x 3x más 2b es o no igual aún a medios 3x más 2b igual a medios 3x más 2b igual a medios confirmen allí si eso es o no correcto 3x más 2b igual a medios claro así es así es correcto perfecto entonces la moraleja es tratar de llevar esa relación de los vectores a, b y x en un triángulo ya que en un triángulo yo puedo conocer la relación que existe entre ellos de una manera más fácil o sencilla ahí lo tenemos justamente ya en limpio y aquí justamente en la ecuación 3x más 2b igual a medios despejamos 2b luego 3 va a pasar a dividir y tenemos que el vector x es igual a un sexto del vector a menos 2 tercios el vector b pero ahora lo que voy a hacer es comparar lo que estoy obteniendo con lo que me están proponiendo lo comparo observo aquí que quien está multiplicando al vector a es un sexto y quien está multiplicando aquí al vector a es m entonces al ojo el valor de m es igual a un sexto por esta parte quien multiplica al vector b es menos 2 tercios quien multiplica b es por aquí 3n los igualamos y de ahí se obtiene que n es menos 2 novenos finalmente ya puedo determinar lo que me están preguntando m menos n m vale un sexto menos ahí está menos quien n ¿cuánto vale n menos 2 novenos? evaluando esto finalmente se obtiene que m menos n es igual a 7 sobre 18 esa sería finalmente la respuesta al problema hasta aquí pueden tomar la captura tenga presente que este tipo de problemas es recurrente además ustedes tienen que tratar de utilizar todas las propiedades geométricas de la figura que les den como dato en este caso se trata de un triángulo y le dicen que g es punto varicentro puede ser que en otro problema les mencionen un triángulo equilátero o quizás un triángulo isósceles o quizás por ahí otra figura geométrica y ustedes deberían aplicar todas las propiedades geométricas del gráfico para poder resolver el problema una sugerencia es tratar de relacionar los vectores dentro de un triángulo ya que yo sé más fácil la relación que puede existir entre ellos bien sin consultas o dudas paso finalmente al problema número 8 que es el más fácil de todos ya que se va a aplicar directamente una ecuación bien continuamos también tenemos las claves de los ejercicios de casa nos dice dos remolcadores aplican fuerzas P y Q sobre una para casa como muestra la figura asumiendo que P es igual a 80 kilonewtons y que Q es igual a 60 kilonewtons pregunta ¿cuál es la magnitud de la resultante de las fuerzas P y Q? veamos ahí tenemos las direcciones de ambas fuerzas y los ángulos que forman con respecto a la horizontal y respecto a la vertical entonces si yo sé que todo este ángulo es 90 grados y por aquí este ángulo es 75 quiere decir que este de aquí vale 15 si por esta parte este ángulo es 75 y todo esto es 90 entonces este de aquí también vale 15 eso quiere decir entonces que el ángulo formado el ángulo formado por los vectores P y Q el ángulo formado por los vectores P y Q es de 120 grados y con eso ya puedo conocer la magnitud de la resultante ahí tenemos los vectores P y Q con sus magnitudes y el ángulo formado entre ellos que es 120 grados ¿correcto? y quiero conocer la magnitud de su resultante para esto aplicamos sencillamente la regla del paralelogramo o sea que su resultante es igual a quién la magnitud del primer al cuadrado más la magnitud del segundo al cuadrado más dos veces la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo formado por ellos que en este caso es 120 grados ahora aquí hay una corrección para esta semana para este problema tenemos una corrección si es que aún no la han corregido en su guía o en su pdf me parece que indica el valor de 36 kilonewtons ya eso es lo que quizás aparece en su guía si es que aún no ha sido corregida la corrección es que ese valor debe ser en realidad 60 kilonewtons quizás en algunos diga 36 kilonewtons eso debe estar eso está errado equivocado debe decir 60 kilonewtons ¿correcto? por eso que reemplazamos acá finalmente la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 60 al cuadrado más dos veces 80 por 60 y por el coseno de 120 sabiendo además que el coseno de 120 es igual a menos un medio de ahí que finalmente la resultante es de 20 raíz cuadrada de 13 kilonewtons esa sería finalmente la respuesta al problema hasta aquí pueden tomar la captura antes de despedirme verifiquen si tienen todas las diapositivas todas las capturas de lo contrario me lo hacen saber si quizás por ahí a alguien le faltó no sé la captura del problema número 2 por ejemplo entonces me dice profe un favor pase usted el problema número 2 para tomar la captura y yo pues pasaré ese problema verifiquen antes que se vayan que tengan todas las capturas tanto de la teoría y sobre todo sobre todo de los problemas el número 3 ok número 3 número 3 número 3 número 3 4 ese es el número 3 ahí pueden tomar la captura del problema número 3 alguien más por ahí verifiquen que no les falte alguna diapositiva sobre todo de los problemas profesor por favor podría retroceder a la diapositiva de la clase para tomar la captura de qué de qué parte de la teoría perdón en la última diapositiva a ver ese es el problema número 8 no de la teoría ah de qué parte perdón de vectores o de análisis dimensional análisis dimensional ya esta es la primera diapositiva de la teoría ya esta es buena la segunda luego vino la tercera luego vino esta del principio homogeneidad y luego esta otra de algunas propiedades o algunas dimensiones mejor dicho porque luego ya vienen los problemas ya ok profesor muchas gracias ahora ojo no se vayan el problema 5 ok problema 5 problema 5 ahí está el problema 5 ahí está el problema 5 ahí quizás a ver los que falta ok listo ahora no se vayan no se vayan porque así como hubo una corrección en el problema número 8 quizás también ustedes han intentado resolver los problemas 1 y 5 de casa y quizás no les ha salido y es que hay una corrección a todas las alternativas del problema número 1 en todas ellas aparece la palabra mol ya esa palabra mol debe ser cambiada por n donde n representa justamente la dimensión de la cantidad de sustancia correcto entonces donde hice mol lo reemplazan por n luego en el problema número 5 van a omitir todo el texto original hagan de cuenta que no existe ese texto solamente trabajan con la figura pero van a tomar en cuenta la siguiente pregunta dice determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados omiten todo el texto omiten todo el texto y en su lugar cambian por la pregunta si bien directa determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados nada más ahí tomen también la captura esas correcciones para esta semana en el problema 1 en todas las alternativas aparece la palabra mol eso lo cambian por n y en el problema 5 omiten todo el texto del problema y en su lugar lo reemplazan por la siguiente pregunta determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados eso sería todo aquí ojo también tenemos las claves de los ejercicios de casa en el problema número 8 ahí lo estoy indicando y bueno jóvenes eso sería entonces todo por ahí de mi parte ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes conmigo será entonces hasta la siguiente semana sigan estudiando y pasen un bonito día gracias también a ustedes por su participación muchas gracias cuídense hasta la próxima gracias 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 Gracias.